Oh viejo Bye, dile la led Bye Venga la viejona Wuuu Wuuu No mole Miren Miren Por eso la voy a cargar Manu le pongo este boton Y yo me pongo el cinturón Ahí como la led Hay todos los protocolos de seguridad Hijo de su chingada madre viejona Este es 425 Chicas Que crees Ya llegaron los señores de tu cama Mira a ver Espera que pase Dale Auuu Vente, 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 vente Vente, 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 para que queden de armar Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, miscotecaremos ¿Quién anda contenta? Yo ¿Por qué? Porque ya le damos La colcha La colcha ¿Cuál concha? ¿Cuál concha? Colcha Colcha Y las Y las colinas Y esto Las almohadas Ahorita les vamos a enseñar Ahorita les vamos a enseñar como quedó la recámara de Dalek Y se les antojó Un Chick-filet pero estaba errado Y nos venimos al Cainz ¿Qué andamos? Aquí 25 5 años ¿Qué más? Para mi ¿Qué más? Me voy a encontrar para boca porque no lo voy a callar a la vez Me gusta tuve Chavala Aquí tenemos salmón de anoche Y las vamos a calentar Vamos a echarles Se traigo hambre Un 140 Bueno ya regresamos Pues yo trae mucha hambre Los players agarraron Cainz Y yo no puedo comer eso Si puedo pero ahorita no quiero Quiero verme Bello Flaco Para el cumpleaños de mi niña Ya te ves bello Ve Ve A ver Dalek ¿Qué vas a comer? Bien Healthy Lo mismo que mami y papi Mira Arroz, salmón y aguacate Wow Bueno ya te acomodé a la niña su recámara Faltan los cajones Vamos a ir la próxima semana Pero ya empezamos Así que ahorita me acompaño ella A comprar La colcha Ya se la acabo con el Pásale amor Sí, la de postura Pásale, ven ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se vio muy bonito! ¡Mmmmm! ¡Y mira este también! Te lo puse ahí para que combinara Mientras traemos los cajones Y agarró también la niña Un Un botecito de estos de La basura Que combinan con Los colchones En la otra En la otra vida A ver tú mamá Vengan a ver Sí, no se viene muy bonito En la otra vida yo era decorador ¡Qué bonito me quedó eh! Me gustó Yo les iba a decir que Agarraron como cojines Con un toque de color Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Hoy tocó alberca Y vamos a meter a Dalet Por primera vez A la alberca Va a ser un proceso Que vamos a decirle Intentamos Ahorita Kenya la anda cambiando Aquí está su casita para Dalet Es un chacharero Aquí hay Y se levantó Un snack A la plebada Un trabajo Si está nuevo mamá ¿Quiere regresar? A ver que no me encontré Impíreimas ¡Un saludo! En la papel achar Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí me traían chambeando. Ahorita me aventé estas preguntas para mi compadre. Entonces son 20 y nos vamos. Ahí se llama el seguimiento de hoy. Oh my God, chicas, estoy tan emocionada por esta colección que ya subimos los Hydro Bombs. Vayan al perfil de Kenya Beauty, comenten. Estoy leyéndolas, estoy dándoles el like. Pero así me verán por toda la casa con la bebé, ya no sé a qué cuarto ir, donde meterme. Para que no se haga muy rápido. Vean, ahora andamos aquí afuera. Les quería decir, ok, son cuatro Hydro Bombs nuevos que les acabo de compartir. Tonos nuevos, es la misma fórmula, increíble. Los primeros cuatro tonos, hoy los pavoreales están contentos porque voy a sacar nueva colección. Plutarco, Pampilo, no sé quién eres, pero emocionante. Bueno, eso fue mi emoción. Ok, les decía, cuatro tonos nuevos, misma fórmula, increíble, padrísima. Los primeros cuatro tonos los hicieron sold out súper rápido. Sí voy a volver a traer esos cuatro tonos pasados, pero nuevo en base. Estos cuatro, como les digo, son nuevos tonos. Súper lindos, se los pueden literal poner poquitito y les da un tinte hermoso. O se pueden poner demasiado y les da como ese look glossy, pero lip balm. Chac, quiero que los tengan. Ya los necesitan. Pero bueno, falta poquito, solamente días. En mi cumple, 17 de junio. Pero mi nueva colección también va a estar disponible en Shopazán. Por si estás en México y la quieres conseguir, aquí les dejo la página de Shopazán. Ellos hacen envíos a toda la República Mexicana para que no se la pierdan. Aquí se las dejo. Me estoy riendo con sus mensajes. Me escriben que Dalek casi me tumba mis dientes, mis temporales provisionales. Todavía no son mis carillas de porcelana. Todavía no. Hasta en julio, creo, quedan. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!